¡Suscríbete! 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 Y Diego que se trajo la montaña, amigo del macho macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria. Sabor de pecado dulce y dulce calor de palda, grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. La capa del viejo Hidalgo se rompe para cerroar. Y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña, fue fundadora de muertos con el tibre y con el hacha. Y con el perro andaliego que se trajo la montaña, amigo del macho macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria. Sabor de pecado dulce y dulce calor de palda, grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. Porque tengo noble ancestro de don Quijote y Quimaya, hice una ruana antioqueña, de una cama castellana, por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan, siento que mi ruana antioqueña me está obligando a ser alba. Abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria. Sabor de pecado dulce y dulce calor de palda, grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. La capa del viejo hidalmo, la arduana.